Pues los saludo, mi nombre es Pedro de Velasco, trabajo en la iniciativa Quino para la Frontera y coordino la dimensión de incidencia en la red jesuita con migrantes para Centroamérica y Norteamérica. Este es un evento que estamos realizando en conjunto, la dimensión teórico-investigativa, la dimensión de incidencia y también con el apoyo y la colaboración de la pastoral social. Y entonces la intención precisamente es poder hablar de estas políticas restrictivas que están sucediendo en la frontera México-Estados Unidos y poder hablar tanto de estas políticas en sí como de cómo se viven en la realidad. Entonces, gracias a todos los que se han conectado, vamos a tener un poco, a manera de introducción y de preámbulo de cuáles son estas políticas, voy a iniciar un servidor. Posteriormente le daré la palabra al padre Alejandro Olayo Méndez, quien hizo una investigación que igual algunos ya estarán familiarizados, un reporte sobre esta aplicación del CBP-1. Y después Alejandra nos explicará cómo se están viendo estas políticas en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso. Y posteriormente daremos la palabra al padre Brian, que es el director de Del Camino, un ministerio jesuita para el área de Tamaulipas, Texas. Entonces, pues bueno, sin más, para iniciar con esta presentación, lo que les pediría es que tomen nota ustedes de las preguntas que vayan teniendo y posteriormente a las presentaciones, a las cuatro presentaciones, daremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, nos vamos muy rápidamente con esta breve presentación. Y partamos de lo siguiente. Entonces, vemos que existen estas políticas que restringen el acceso al asilo, pero estas no son ley, sino más bien, como decíamos, políticas. Porque si vamos a las leyes internacionales, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, la propia ley doméstica, la ley interna de Estados Unidos, señala en el Código Estadounidense, en el Título 8, la sección 1158, que cualquier extranjero que esté físicamente presente en los Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos, sea o no en un puerto de llegada, en una garita o puerto de entrada designado, podrá solicitar asilo. Entonces, esto es como está en la ley, tanto del propio Estados Unidos como de los instrumentos internacionales que el mismo país ha suscrito. Y entonces, uno correctamente se preguntará, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que esto no es lo que vemos en la realidad? Y esto se debe a que, relativamente reciente, o sea, por mucho tiempo sí fue así el derecho al asilo, pero de unos años para acá, el gobierno de los Estados Unidos ha estado intencionalmente restringiendo o bloqueando este derecho al asilo. Entonces, vemos que a partir del 2016, inició esta política que se conoció como metering o medición. Entonces, antes de ese periodo, la gente podía acercarse a los Estados Unidos, cruzar la frontera, como indicaba la ley, y solicitar su proceso de asilo. Entonces, sí, efectivamente, quienes no ingresaban por un puerto de entrada, se les ponía en un proceso de deportación, y ellos, para frenar esa deportación, necesitaban probar que calificaban para el asilo. Entonces, lo que sucedió antes de llegar al 2016 fue que el gobierno de los Estados Unidos, pese a que la ley dice lo contrario, empezó a insistir en que la manera correcta de buscar el asilo era llegando en un puerto de entrada. Y los extranjeros, los mexicanos, diferentes nacionalidades empezaron a hacer caso y a presentarse en los puertos de entrada para ejercer su derecho al asilo, para pedir permiso de pasar para una vez dentro iniciar el proceso de asilo. Y entonces, ¿qué sucede en el 2016? El gobierno de Estados Unidos empieza a querer limitar el número de personas que diariamente se podían presentar para iniciar su proceso de asilo. Entonces, decía, por ejemplo, este puerto en Nogales solamente va a procesar 20 solicitudes el día de hoy. Si usted es la número 21, mala suerte, regrese mañana y entonces empezaron a hacer estas filas que, bueno, duró por mucho tiempo, como pueden ver ustedes, hasta el 2020, que se determinó que es ilegal que las autoridades estadounidenses estén limitando de esta manera el derecho de las personas al asilo. Pero, al mismo tiempo, mientras estuvo vigente esta política, surge otra que comúnmente se le llama Quédate en México o el Protocolo de Protección al Migrante, que, bueno, de protección al migrante no tiene nada, básicamente este programa era para no mexicanos que estaban llegando a la frontera y lo que se les decía es, ok, espérame ahí en México y cuando sea tu turno de tener tu audiencia para determinar si calificas o no, o sea, si hay una justificación para que tú puedas buscar el asilo, te dejamos pasar. Entonces, mientras tanto, el extranjero tenía que permanecer en la frontera de México y Estados Unidos esperando esta fecha de corte. Y lo que sucedió es que numerosas organizaciones humanitarias a lo largo y ancho de la frontera documentaron muchísimos abusos que sufrieron estas personas no mexicanas. Vaya, si mexicanos están huyendo de violencia y persecución, pues los extranjeros no solo no son la excepción, sino incluso esta violencia y persecución se intensificaba en zonas fronterizas. Como pueden ver, ahí hay un periodo en el cual dejó de estar vigente el programa Quédate en México porque en el 2021 es que el presidente Biden, enero del 2021, asume la presidencia y como fue una de sus promesas de campaña, termina el programa, pero solo por unos meses porque en diciembre del 2021 reinstaura este programa y es hasta agosto del 2022 que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos lo deja sin efecto por considerar efectivamente que es ilegal lo que se estaba haciendo. Dato interesante, también la Suprema Corte de Justicia de México determinó que este programa es ilegal porque en México le faltó prever algún mecanismo de protección para los extranjeros que estaba recibiendo mientras estaban esperando su proceso. ¿Qué sucedió? En el 2020, el gobierno de los Estados Unidos tuvo su más brillante solución o excusa para efectivamente restringir el derecho al asilo de todos los extranjeros que estaban llegando y fue la política conocida como Título 42 que como saben estuvo vigente por poco más de tres años y que utilizó la pandemia de COVID-19 como excusa para efectivamente restringir el derecho al asilo de las personas migrantes. Entonces, cuando termina, mucha gente está bajo la falsa noción de que después de mayo del 2023 que termina finalmente el Título 42, ahora sí Estados Unidos tiene una política de frontera abierta, ahora sí las personas buscando asilo pueden llegar y ejercer su derecho al asilo, lo cual no podría estar más alejado de la realidad porque cuando termina esta política del Título 42 inicia una política que se llama Circunventional Lawful Pathways que en sí le conocemos como la regla de prohibición del asilo o el transit ban, la prohibición de tránsito. ¿Qué es lo que hace esta política aún vigente? Básicamente, dice que una persona puede ser descalificada para el asilo a partir de la manera por la cual ingresó a los Estados Unidos. Es decir, que se ingresan sin utilizar la aplicación de CBP-1 que ahorita Alejandro nos va a comentar a detalle sobre esta aplicación o quienes ingresan sin usar este programa de payroll especial para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos o quienes no hayan buscado asilo, protección, refugio en cualquiera de los países por los cuales transitó. Por ejemplo, en el caso de un venezolano que cruzó Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México, ¿por qué no buscó en ninguno de estos países el asilo o la protección? Entonces, aunque esta regla no debería aplicar para los mexicanos, no significa que entrar por un puerto de entrada sin cita o entrar por un lugar remoto no significa ningún riesgo porque aún así en la práctica estamos viendo que hay riesgos de detención y estamos viendo también que a quienes ingresan por un lugar remoto les están haciendo firmar su retorno voluntario. Pero bueno, ya los detalles de lo que se ve en la frontera los comentarán también Ale y Brian y simplemente les quiero comentar rápidamente que encima de esta restricción que ya está ahorita de la regla de prohibición del asilo, en días recientes el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos anunció esta propuesta de regla que conlleva otras medidas obviamente lo venden siempre con el tema de mejorar la seguridad y agilizar el procesamiento de asilo. El problema aquí es que estos mecanismos para agilizar el proceso de asilo están enfocados hacia la frontera donde ya de por sí está el cuello de botella, donde ya de por sí está el punto donde se están atorando las personas migrantes conforme van llegando y esta política en sí lo que está diciendo es que se va a poder considerar desde esta fase de las entrevistas de miedo creíble que llevan a cabo oficiales de asilo no jueces migratorios normalmente los oficiales de asilo solo determinaba si la persona efectivamente tenía un miedo creíble de regresar a su país de origen por lo cual mereciera iniciar el proceso de asilo pero entonces desde esta fase muy inicial en el proceso le da la facultad a los oficiales de asilo para por otras circunstancias descalificar a las personas y deportarlas entonces es una complicación adicional para las personas migrantes porque hablamos de un filtro más estricto en una fase muy inicial antes de que ellos puedan acceder a consejo legal prácticamente a horas o días de haber cruzado y presentándose en Estados Unidos entonces eso es lo que ahorita está no ha entrado en vigor ahorita se abrió un periodo de 30 días en los cuales las organizaciones pueden someter comentarios en contra de esta regla que se está proponiendo para consideración del departamento de seguridad interna antes de que anuncie su entrada en vigor entonces bueno eso nada más a manera de poner contexto y sería cuanto por mi parte y a continuación cedo la palabra a mi colega y amigo Alejandro para que nos pueda compartir los hallazgos de su reporte gracias Alejandro muchas gracias este Pedro muchas gracias por acompañarnos de verdad gracias por esta oportunidad yo lo que voy a compartir es un poquito voy a hablar rápidamente de cuál es el reporte yo he recorrido toda la frontera todo este año pasado todos los ocho puertos de entrada desde San Diego Tijuana hasta Brownsville Reynosa estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado me han recibido Brian la gente en Tijuana la gente en Juárez allá con Ale entonces un poquito como para entender qué es lo que pasa es importante reflexionar cuáles han sido los patrones migratorios que cruzan México intentando llenar llegar a los Estados Unidos desde los ochentas tienen por supuesto la evolución de la migración mexicana que existía a finales de los ochentas de los ochentas a la migración centroamericana todos estos discursos acerca de la bestia acerca de las imágenes de mucha migración centroamericana y por supuesto la matanza desde la masacre de San Fernando que finalmente pone los ojos en la migración en el fenómeno migratorio a través de México y de ahí nos vamos o hemos evolucionado de la migración centroamericana a una migración que incluye ahora que el corredor migratorio se extiende hacia los países de Sudamérica y en este sentido es importante mencionar que es como si el corredor migratorio se extiende hasta Venezuela Colombia o básicamente hasta la entrada del Darien que eso me parece que es muy importante mencionarlo voy a mencionar algunas cosas después pero el Darien se convierte como la entrada y el fenómeno también de ayuda humanitaria ha empezado a surgir en toda esa ruta ayuda humanitaria en Costa Rica ayuda humanitaria en Honduras ayuda humanitaria en Guatemala y por supuesto todo el corredor migratorio en México y dentro de este patrón migratorio y es importante mencionarlo tenemos lo que se conoce como la migración extraterritorial y el desplazamiento interno por migración extraterritorial hablamos de aquellos migrantes que llegan de África de países del sureste de Asia que llegan países de Medio Oriente y bueno voy a decir un poquito más posteriormente ¿qué es el CBP-1? CBP-1 es una aplicación móvil que ya existía desde el 2020 pero que a partir del 2023 se utiliza para que personas programen sus citas para presentarse a un puerto de entrada y poder solicitar admisión en el país para poder solicitar el asilo en Estados Unidos una vez que se pueda ingresar esto es importante que forma parte de toda esta estrategia de que la migración tiene que ser una migración segura y ordenada y bueno aquí hay toda una serie de situaciones pero a partir de enero del 23 se utiliza esta aplicación que ya existía como un requerimiento para que los las personas puedan solicitar asilo ¿dónde pueden los migrantes solicitar asilo? se habilitan ocho puertos de entrada al inicio cambiaron un poquito había de repente siete vuelven a abrirse los siete los puertos de entrada son y ahorita les voy a decir las ciudades que corresponden los dos nogales en Arizona y en Sonora Brownsville que va a ser en Reynosa en perdón Brownsville Matamoros Eagle Pass Piedras Negras Hidalgo Reynosa El Paso Ciudad Juárez Laredo Nuevo Laredo Caléxico Mexicali San Isidro Tijuana esos son los puertos ustedes pueden ver aquí fotografías de los diferentes puertos de entrada Nogales Ciudad Juárez Tijuana Matamoros esto es en la época de los campamentos todavía tenemos esta época en Matamoros ahora están condiciones similares pero ya en en lugares probablemente más seguros con ciertos niveles de seguridad y de servicios en Reynosa en los albergues en Reynosa había campamentos y hay otros albergues que se han abierto y bueno esos son como las imágenes de los puertos de entrada algo que es importante aquí decir es que el número de citas que hay disponibles cada día son mil cuatrocientas cincuenta citas para toda la frontera este mapa les ilustra cuáles son los el número de citas que están designadas para cada puerto de entrada Nebolaredo tiene cincuenta y cinco Piedras Negras sesenta Matamoros trescientos ochenta Nogales cien Mexicali setenta y cinco y la persona solicitando la cita puede pedir el ingreso por cada uno de estos puertos de entrada aquí lo que es importante decir es que algunas personas eligen ya sea porque sus contactos le dicen que es más fácil cruzar por ciertos lados o en algunas ocasiones porque es el puerto de entrada más cercano a donde ellos se encuentran en México una restricción geográfica es la gente no puede solicitar o programar la cita a menos que hayan pasado el paralelo diecinueve que es básicamente el norte de la ciudad de México una vez que la gente llega a la ciudad de México pueden empezar a solicitar su cita desde su inicio del veinte veintitrés hasta finales del hasta finales del año del veinte veintitrés según las estadísticas de CBP1 más de cuatrocientas mil personas han podido programar su cita a través de CBP1 eso no quiere decir que todas las personas fueron aceptadas y eso no quiere decir que todas las personas se presentaron a su cita eso es importante porque mencionarlo porque hay diferentes dinámicas al respecto y de acuerdo a las estadísticas los principales países que han recibido citas son Venezuela más citas son Venezuela México y Haití pero qué es lo que sucede cuando uno va al campo y por supuesto Ale y Brian pueden hablar un poquito más de pueden hablar con más profundidad de todo esto porque lo ven día a día a lo largo de lo que he visitado la frontera he seguido encontrando centroamericanos principalmente de Guatemala Honduras y El Salvador sudamericanos por supuesto venezolanos una concentración muy alta en Ciudad Juárez por ejemplo colombianos ecuatorianos y gente de Haití aquí es muy importante mencionar que la gente que llega de Haití es gente son haitianos que llegaron en el 2010 a Sudamérica principalmente a Brasil y a Chile y que empiezan ante la oportunidad o lo que se percibe como una oportunidad de ingresar se empiezan a mover hacia el norte aquí es importante también mencionar que esto quiere decir que ni Chile ni Brasil fueron capaces de integrar plenamente o efectivamente a los haitianos como para que pudieran considerar que esos países se convierten o les ofrecen una posibilidad de vida adecuada por supuesto hay mucho desplazado mexicano Nogales es un centro donde hay mucho desplazado mexicano se encuentra también Tijuana he encontrado bastantes y por supuesto los estados son estados que tienen mucha violencia Chiapas Michoacán Oaxaca Guerrero por supuesto en todo esto no quiere decir que no haya otras nacionalidades en Mexicali entrevisté a una mujer de Camerún he entrevistado este otro tipo de migrantes pero esto no excluye pero a lo largo de mi visita en un año en toda la frontera visité cada uno de los puertos por lo menos dos veces cada uno de los puertos de entrada Nuevo Laredo tiene mucho desplazado interno pero esto fue principalmente lo que encontré algo que es importante mencionar es la migración extraterritorial China India Bangladesh muchos países del medio del medio este son han estado presentes y muchas de estas nacionalidades son los que componen el gran número de migrantes o de cruces lo que se llaman los cruces irregulares quizá piedras negras o algunos o Nuevo Laredo tengan otro tipo de dinámicas pero por ejemplo lo que se ve en Mexicali es muchas nacionalidades de este tipo investigadores han identificado 80 diferentes nacionalidades de migrantes en ciudades como Tijuana 80 nacionalidades diferentes ahora este tipo de migración la extraterritorial no es una migración que regularmente se ve o son migrantes que no se ven regularmente en los albergues ¿por qué? porque es una migración que es lo que yo llamo es una migración que tiene más recursos ya sea que sus redes en Estados Unidos les pagan o pagan las redes para poder ingresar a Estados Unidos o que en algún momento ellos con sus propios recursos se mueven pero hay mayor es otro tipo de dinámica los que tienen menos recursos son los que aparecen en las casas de migrantes son los que aparecen a lo largo de la ruta son los que se mueven en mucha vulnerabilidad y que incluso en algunas ocasiones tienen que cruzar con a pie muchos trayectos de la esta no la pude traducir pero tiene que tiene que ver aquí con algo que es importante porque la gente sigue migrando es como la pregunta de los 64 mil es una pregunta que siempre tenemos y a lo largo de las entrevistas que hice yo encontré tres patrones importantes uno hay una historia de violencia sistémica que quiere decir que la gente sufrió una pérdida un secuestro un asesinato en la familia y al cabo de uno o dos años el cartel o los grupos criminales o las bandas criminales empiezan a a medentrar a estas familias al punto que se vuelve imposible permanecer y deciden salir pero hay una historia sistémica de violencia o un patrón muy preocupante muy muy preocupante y que empieza a salir muy claramente es la amenaza de secuestrar o de reclutar a los hijos ya sean niños pequeños o adolescentes otra parte puede ser la extorsión o el derecho de piso donde le empiezan a cobrar a alguien que tiene un pequeño negocio y la gente a veces está dispuesta a pagar pero en algún momento termina volviéndose imposible porque uno termina trabajando para ellos o el fruto del trabajo de uno de la gente termina siendo para pagar esta extorsión o que hay un evento que es tan violento que obliga a la salida puede ser un asesinato una amenaza este etcétera algo también importante aquí distinguir son los altos niveles de tecnología que la gente describe que los grupos criminales ya sea desde drones desde armas de alto calibre AK-47 AK-15 godless de visión nocturna hay todo un nivel de tecnología muy amplio que nos lleva a otro tema diferente que tiene que ver más o menos con toda esta parte del tráfico de armas hacia el sur pero bueno eso es algo que también sale muy presente en las entrevistas por supuesto la violencia a lo largo del camino en donde podemos decir que hay muchos actores que participan en esto desde bandas criminales policías etcétera fue muy notorio que la gente habla de que Guatemala se está convirtiendo en una parte del trayecto muy violenta muy muy violenta especialmente a manos de la policía en el caso de México es documentado y se sabe todo mundo le mete mano a los migrantes todo mundo quiere sacar de los migrantes lo que no es claro es quién lo hace nunca es claro quién lo hace y de la manera en la que la gente lo puede distinguir es única y exclusivamente alguien decía en Mexicali yo distingo a los buenos de los malos los buenos preguntan aunque nos bajen pero preguntan y los malos siempre te piden dinero esa es una manera como muy básica en la que lo distingue y por supuesto la violencia a lo largo de la frontera en la frontera algo que a mí me parece me pareció como y lo platicaba con Brian que es como muy notorio en la visita que hice al inicio del año cuando visité a Brian en 2023 y la visita que hice ahora en 2024 el nivel de secuestro es muy alto pero los bueno y aunque es una práctica común o una práctica conocida los niveles de violencia y las estrategias parecen como estrategias paramilitares reclutamiento forzado el nivel de violencia en la violencia de género es brutal y la tortura psicológica y obviamente se convierte en un negocio mi teoría y mi acercamiento aquí es aún no es el negocio el principal negocio es el tráfico de personas yo creo que el tráfico de sustancias sigue siendo el mayor negocio pero esto se vuelve ingreso fácil y bueno aquí sería importante como también reflexionar cuál es el rol de los bancos ante la cantidad de dinero que se maneja y que entra de rescate de migrantes y ahí es importante decir que todo ese dinero que se transfiere de diferentes lados que pueden ir desde Centroamérica Sudamérica Estados Unidos u otros países entra como remesas o se cataloga como remesas en México y por supuesto las remesas siempre son buenas para qué es lo que yo encontré acerca de CBP1 y de las plataformas sociales las prácticas digitales son aquellas acciones o aquella combinación de acciones que envuelven por supuesto el uso de tecnologías tecnologías digitales que puede ser plataformas sociales sitios de internet pero también tiene que ver con la cuestión física de teléfonos móviles y computadoras otra parte tiene que ver con las necesidades colaterales que estas prácticas digitales tienen a los albergues les vienen ahora electricidad internet conexiones seguras habilidades para manejar el mundo digital y aquí es importante decir que esto es un cambio significativo a partir si en el 2016 2018 no era común si algunos lo tenían pero no era común que los migrantes trajeran un teléfono celular hoy día es una necesidad y eso representa también una carga para aquellos que quieren buscar el asilo en Estados Unidos porque hay ocasiones en que uno la gente no tiene un teléfono o no tiene un teléfono móvil con la capacidad para manejar la aplicación pero también implica tener las habilidades digitales para manejar el mundo ¿qué fue lo que yo encontré? la necesidad de un teléfono móvil para usar CBP1 se necesita el teléfono celular la gente se siente de alguna manera más segura o neutral respecto de teniendo un teléfono celular y ellos siempre hablan que el teléfono celular sirve para estar conectado con la familia la gente tiene una necesidad enorme de información y a mí me parece que esa es como la parte más crítica la gente busca información a través de plataformas sociales principalmente voy a hablar un poquito después de cuáles a través de internet pero también a través de la comunicación con otros aunque se diga que Whatsapp se utiliza mucho Whatsapp se utiliza como un medio de comunicación para conectar con otra gente y eso es importante y algo que es interesante es que la gente consigue información mientras va en el camino y estos contactos efímeros con la gente que puedan ser por un meses semanas o días en el trayecto la gente consigue información a través de la gente que va a conocer ¿cuáles son las principales plataformas que la gente usa? Facebook muros de Facebook Whatsapp Facebook Messenger Google y YouTube la gente si usa otras plataformas pero lo que reporta la gente como algo más común son estas plataformas y digo aquí hay una cuestión ética de la gente postea mucha información en estas redes o cruza mucha información a través de Whatsapp y ahí hay una cuestión ética de qué sucede con esa información que queda obviamente a merced también de estas grandes corporaciones que manejan las redes obviamente si la gente busca información la pregunta más natural es bueno ¿cómo sabe que la información que recibe es confiable o no? la gente confirma la información y bueno siempre que hacía esa pregunta la gente se reía y decía por supuesto que no es confiable no es confiable o no sé pero la gente cruza la información generalmente con dos o tres personas que ellos confían o juegan o siguen una historia de éxito y por historia de éxito entendemos alguien que ya cruzó y que está en Estados Unidos y que utiliza la aplicación por eso tienen en algunos momentos hay concentraciones de poblaciones de venezolanos en Ciudad Juárez de haitianos en la costa este en Brownsville y en Reynosa o de mexicanos en Nogales donde dicen llega a este albergue y ahí te van a ayudar eso es muy común y en otras ocasiones la gente dice bueno no tenemos opción tratamos de evaluar lo mejor que se puede pero hay que echar el brinco para poder hacer esto ¿cuáles son los efectos de utilizar la plataforma? a mí me parece que uno de los efectos más grandes no pude no puedo yo por la forma en la que colecté la muestra hablar de cuál de cuál es el tiempo de espera que la gente en promedio espera probablemente Brian ya le tengan más información de eso pero a la gente que yo entrevisté en su mayoría yo entrevisté a gente que tenía tres a seis meses y ahí hay que decir yo en algunos momentos le pedí bueno déjame entrevistar gente que haya tenido ya mucho tiempo como para colectar la historia hay un poquito de sesgo pero también me encontré gente que tenía esperando más entre seis y doce meses en algún momento eso es importante como mencionar y gente que había llegado Brian probablemente ya le podrán decir más o menos cuáles son como el tiempo promedio que ellos están como viendo pero esto genera obviamente la espera el atoramiento que algunos algunos investigadores mencionan los atrapados la liminalidad finalmente la frontera hay ya una el CBP1 pone una barrera que ya no es solo una barrera física sino es una barrera digital para poder acceder al asilo y obviamente también se utiliza la espera como una manera de desincentivar a la gente para para poder este cruzar la salud mental es un problema muy grande de los instrumentos que yo encontré el 30% de la gente que yo entrevisté presenta síntomas de depresión ahí hay que corroborar con otros instrumentos si efectivamente están deprimidos pero al menos el 30% lo manifieste presenta signos de depresión pero el 53% la mitad de los entrevistados presentan signos de lo que se describe como un bienestar pobre como que no están tan bien y aquí algo que es importante es el mayor brinco en de este 29 al 53% lo presentan los hombres los hombres están teniendo muchos problemas como para poder para poder manejar la espera y la última parte la última parte que quiero mencionar es cuál es la percepción de las necesidades de la gente yo le preguntaba a la gente con otro instrumento cuáles eran sus principales necesidades ante los tiempos de espera el ingreso se torna muy importante obviamente si tengo que esperar seis o siete meses en condiciones muy pobres en condiciones muy vulnerables aunque los albergues tratan de hacerlo mejor la necesidad de ingreso se torna fundamental el desplazamiento la gente dice el que estemos desplazados es un problema pero si ven que grupalmente la salud mental de todo el grupo hay mucho estrés en los espacios en los que ellos y ellas permanecen o esperan y por supuesto la salud mental a nivel personal aquí es importante decir que aunque estas son las tres principales para las mujeres el acceso a la información era también una necesidad muy muy importante entonces yo voy a terminar con esto para darle paso a Ale y a este y a Brian para que puedan ellos compartir cuáles son como las las experiencias en el campo muchas gracias Alejandro y vamos entonces ahora con Ale para que nos comente cómo es lo que está viendo ella por allá en Ciudad Juárez el paso gracias hola qué tal buenos días bueno soy Alejandra Corona formo parte del servicio Jesuita Refugiados acá en Ciudad Juárez y bueno lo que quisiera compartirles en este momento pues es desde la perspectiva del acompañamiento que tenemos en terreno evidentemente tendrá sesgos en relación a las personas a las que alcanzamos a llegar pero en general pues es como está el panorama por acá por Ciudad Juárez bueno primeramente compartir de inicio que lo que les voy a compartir son seis puntos que nosotros consideramos importantes que han repercutido en la forma en la que las personas están en nuestra ciudad en lo que esperan su ingreso a Estados Unidos a partir de de la finalización del título cuarenta y dos pero que de alguna manera forman si son como consecuencia de estas medidas binacionales porque hay que decirlo no solamente es la terminación por sí misma del título cuarenta y dos que es una política estadounidense sino como México ha aceptado llevar también esta política de contención de este lado entonces bueno para empezar compartir que a partir de la de la reinstalación del título ocho hace un año nosotros lo que empezamos a observar es que no había una diferenciación entre el modo de procesamiento la información en la que se tenía acceso incluso los medios de transporte es decir la forma en que las personas están migrando hacia esta ciudad no hay una diferenciación entre extranjeros y mexicanos más allá de las implicaciones que tiene la irregularidad de las personas extranjeras que evidentemente tiene algunos sesgos mayores de de protección la realidad es que en lo diario y en lo común los mexicanos que se encuentran desplazados que transitan a nuestra ciudad y seguramente a otras fronteras corren la misma suerte de desinformación de violencia de inseguridad y de desegregación ante el asilo en Estados Unidos las principales nacionalidades que estamos viendo hoy por hoy aquí en la ciudad son venezolanos y mexicanos ya como compartían anteriormente tanto Pedro y Alejandro pues son aquí en esta ciudad es como el número importante bueno en cuanto a los puntos quisiera comenzar compartiendo como número uno la desinformación sobre sobre este contexto que se creó hace un año de la apertura ¿no? de la de las del asilo la apertura de las fronteras después de estos dos años de estar cerradas y generó esta conciencia colectiva en las personas en movilidad de que ya era todo posible aún con ello hoy por hoy seguimos reconociendo personas que están llegando todavía que vienen directo de país de origen y que ellos siguen considerando que el solo hecho de tener la cita de CDP1 aprobada para una fecha en tal puerto de entrada está la desinformación de considerar que eso ya es un estado regular para ingresar a Estados Unidos es decir no hay esta conciencia de que únicamente es un proceso para entrar en territorio estadounidense y comenzar el proceso de asilo nos parece muy delicado porque esto quiere decir que realmente la información no está bajando a las comunidades de origen incluso durante el tránsito luego pues un reconocimiento del proceso migratorio irregular en esta zona a qué me refiero con esto pues a partir del título 42 lo que hemos visto es un desencadenamiento de personas migrando de manera irregular porque digamos en el primer mes de mayo del año pasado las personas creían que iban a poder ingresar como más fácilmente automáticamente sin embargo se fueron dando cuenta que esto no era una realidad que al contrario había como mayores reglas de oposición y lo que hemos visto es que incrementó potencialmente sé que históricamente es una realidad sin embargo nosotros sí observamos un crecimiento exponencial en que las personas decidan ingresar a Estados Unidos de manera irregular con todas las consecuencias que esto traiga luego como punto número 3 la utilización de ingresos irregulares por las puertas administrativas este es un fenómeno que no habíamos visto y es lo que comúnmente la gente habla y de entregarse en la puerta tal hemos visto que a lo largo de la frontera aquí en Ciudad Juárez este fenómeno ha tenido como mucho auge y en un principio como por situarnos estamos hablando de aproximadamente 10 millas donde las personas a lo largo de todo este año han ingresado incluso hay notas de cómo la ciudad del paso se convirtió en un punto crítico porque habían ingresado personas no sé de un día para otro mil personas por estas puertas que son al fin y al cabo son entradas administrativas que utiliza el border patrol para vigilar la frontera que siempre ha sucedido sin embargo las personas en esta desinformación argumentan que se están entregando a la autoridad estadounidense sin embargo realmente siguen en un estatus de ingreso irregular y esto no se comparte o no se es totalmente explícito en la información que se difunden entre ellos mismos con ello quisiera apuntar al punto número 4 que tiene que ver ya con consecuencias de cómo ha cambiado el ritmo y el tránsito hacia Estados Unidos en esta ciudad y esto tiene que ver con riesgos de protección y violaciones a derechos humanos que hemos observado en el bordo en la zona fronteriza con las personas que arriban con la intención de entregarse a la patrulla fronteriza y cómo a lo largo de este año transitó de que las personas por sí mismas se organizaran y fueran a entregarse por decirlo a la puerta 35 pero poco a poco estos territorios fueron distribuidos y totalmente controlados por el crimen organizado desencadenando problemas de protección y de comisión de delitos graves muy severos como la extorsión el secuestro en la zona el pago de piso para poder transitar por el río y entregarse y bueno alguna otra serie de delitos complicados con el incremento de la potencialización del secuestro y la extorsión porque se ha decidido como optar por la migración irregular de manera generalizada el uso del tren fue otro de los fenómenos que hemos empezado a ver en esta frontera que no era una realidad anteriormente y con ello pues los riesgos de protección que hemos verificado y sobre todo en los últimos dos meses hemos visto que las personas han empezado con esto del control y la contención de México frenan los trenes y las personas han iniciado caminatas a lo largo del desierto para llegar a Ciudad Juárez y por ejemplo como para poner en contexto y dimensionar la ciudad más próxima que es donde normalmente los están parando está a 364 kilómetros de Ciudad Juárez la gente más o menos estamos estimando que tardan entre 30 y 48 horas para llegar caminando hasta acá en un desierto bastante severo luego también los enfrentamientos en este sentido de la contención los enfrentamientos cada vez más violentos con Guardia Nacional y con INM propiamente en este sentido han desencadenado violaciones muy graves por ejemplo hace un mes teníamos reportes de familias donde el INM había quemado con taser a niños para bajarlos del tren y que no llegaran acá totalmente a la frontera a nosotros nos preocupa mucho esto como el descaro de la violencia para evitar el tránsito el punto número quinto ya lo había medio comentado Alejandro que nos preocupa también es como los impactos y las incertidumbres que ha generado CBP1 por sí mismo ante la inoperancia de la de la aplicación en el sentido de que pues no hay respuestas no hay certezas incluso hay mucha desinformación los impactos psicosociales son severos y también los impactos en salud mental compartir por ejemplo que el promedio que estimamos nosotros es de 6 a 7 meses de espera lo que hemos estado evidentemente es muy distinto porque hay otras personas que llegan a la ciudad dos o tres días antes de de su cita en el puerto de entrada sin embargo la espera es de 6 meses y como también pues las medidas de contención de inmigración la política migratoria mexicana a estas personas que están atrapadas en la ciudad no les genera condiciones de documentación de regular estancia y por lo tanto los limita a poder conseguir un trabajo o incluso a tenerlos recluidos en un espacio de acogida en un albergue porque la misma ciudad no cuenta con las condiciones de seguridad para brindar incluso oportunidades de trabajo no formal ¿no? Entonces en general eso uno para terminar como lo que para nosotros es más preocupante y que de verdad ha generado mucho conflicto incluso a la hora de tener que modificar nuestro modelo de atención de acompañamiento pues es la la forma tan violenta en que los secuestros y el crimen organizado se ha apoderado del tráfico de personas hacia Estados Unidos y como esto es desencadenado ¿no? en realmente vulnerar a las personas y que de alguna manera también repercute en la forma en que podemos o no acompañarlas eso desde Juárez perfecto muchísimas gracias Ale y vámonos ahora hasta la frontera ahí en Tamaulipas Brian adelante gracias gracias un placer estar con ustedes y compartir nuestras experiencias acá yo soy el padre Brian Strasburger director del camino Jesuit Border Ministries vivimos en Brownsville Texas y visitamos albergues en ambos lados de la frontera especialmente en Renosa y en Matamoros entonces quiero compartir un poco de la experiencia que tenemos ahí sobre todo con la aplicación CBP One es importante subrayar como han dicho que básicamente hay tres maneras que un migrante puede intentar ingresar a los Estados Unidos y uno es con la aplicación de CBP One otro es cruzar por un puente de alguna forma ahora es bien difícil en la puente cada puente tiene o puerta de entrada podemos decir tiene su dinámica y algunos permiten pues está la guardia de inmigración de mexicana que está ahí que que prohíbe que hay personas que ingresen por el puente por eso las puertas no están abiertas por cualquier persona así que son las autoridades mexicanas que manejan los puntos las puertas de entrada de los Estados Unidos entonces es importante saber que están ahí entonces no cualquier persona migrante puede presentarse al puente y decir mira quiero ingresar a los Estados Unidos pero hay algunas excepciones y depende en la puerta de entrada y algunos aquí hay algunas organizaciones que que pasan casos vulnerables de alguna forma eso es una manera de otra manera de ingresar a los Estados Unidos y el otro es de entregarse de cruzar entre puertas de entrada por el desierto por cruzando el río lo que sea y presentarse ahí a la inmigración los resultados dependen muchos factores ¿verdad? y no quiero hablar mucho de este tema pero los que no ingresen con cita con CBP1 tiene muchas dificultades de poder pedir asilo una vez que entran a los Estados Unidos por las leyes que Pedro ya explicó por eso la manera correcta que los Estados Unidos quiere que los migrantes ingresen es con la aplicación CBP1 así que en los albergues que visitamos encontramos mucha gente esperando esta cita hay mucha desesperación entre la gente porque cada día tienen que pedir esta cita y esperar el día siguiente para ver si se le cae o no e incluso cuando cae la cita es una cita por 21 días adelante más o menos normalmente son 3 3 semanas en el futuro así que cuando estamos hablando de la espera de la cita normalmente no incluimos las 3 semanas extras que uno tiene que esperar para el día y hora de su cita y entonces es muy difícil para las familias que están en los albergues y están siempre pensando ¿hay otra manera de ingresar? ¿puedo entregarme? ¿o puedo cruzar como un caso vulnerable? o lo que sea entonces siempre están buscando una manera de poder ingresar a los Estados Unidos porque la desesperación es enorme es enorme y por todas las razones que abordó Alejandro incluso los ingresos de esperar tanto tiempo con muy pocos recursos es bien difícil y las necesidades que la gente tienen y también sus familias en su país de origen o lo que sea hemos visto que desde el inicio de CBP1 como la manera de ingresar a los Estados Unidos la espera ha aumentado mucho cada vez está creciendo cada día está creciendo la espera un porcentaje de las citas hemos escuchado 70% así que voy a decir 70% de las citas van al azar en un sorteo todos los días entonces cualquier persona que tiene una cuenta y que está en el norte de México puede pedir cita y puede recibir su cita en el sorteo ahora dicen que son 30% que guardan para los registros más antiguos entonces una persona que está esperando más tiempo 30% de las citas están guardadas para la gente que llevan más tiempo dentro de la aplicación dentro de un solo registro entonces si una persona bora su registro porque porque ponen mala información y quieren corregirlo o lo que sea ellos empiezan de cero en el proceso de la secuencia y la secuencia es la única garantía que CBP ofrece de recibir la cita una persona que sigue esperando eventualmente va a ser la persona con un registro más antiguo y va a recibir su cita por CBP-1 no garantizan la espera no dicen que va a ser 6 meses o menos o va a ser 3 meses o menos o lo que sea va a tardar como tarda pero hay un porcentaje grande que va al azar en el sorteo y otro porcentaje que va en la secuencia hemos visto que la secuencia ha prolongado mucho en el verano año pasado estaba diciendo a muchas personas que no conocían ninguna persona esperando más de 4 meses ahora alguna de esas personas que le dije eso han esperado 7 meses o más en la espera de la cita todo lo que hemos visto también es una diferencia entre los mexicanos y los no mexicanos en la aplicación CBP-1 en la secuencia los mexicanos están en otra parte y tarda más tiempo para ellos en este momento casi un mes más de los no mexicanos las personas de otros países de los mexicanos ya han llegado varias familias que conocemos a 8 meses esperando la cita y a los no mexicanos han llegado a 7 meses esperando la secuencia para recibir su cita CBP sigue diciendo que el por medio de la espera son 2 o 3 meses es lo que dicen y han dicho eso desde el inicio ¿qué es lo que eso implica? implica que el sorteo favorece a los registros que son nuevos porque para mantener su por medio de 2 o 3 meses si la secuencia tarda más tiempo implica que CBP en su algoritmo tiene que dar más citas a las personas con registros nuevos para mantener su equilibrio por medio de la espera de los otros meses entonces hemos visto mucha gente llegando y en poco tiempo recibiendo su cita mientras que otros llevan 4 o 5 meses y están pensando que van a tener que esperar hasta 7 o 8 meses para recibir su cita hemos visto más que ocupan una estrategia de pedir una cita con un registro por un mes o mes y medio borrar el registro y abrir un nuevo están haciendo eso porque más citas están saliendo en el sorteo pero eso implica que corren el riesgo de siempre empezar de cero en la secuencia así que hemos conocido gente que llevan un año esperando porque siguen borrando su registro y no han recibido su cita en el sorteo la última cosa que quiero compartir porque sé que no tenemos mucho tiempo más y queremos abrir por preguntas es que hemos visto mucha gente esperando en otras partes de México con más seguridad en Ciudad de México en Monterrey o lo que sea porque la frontera en Tamaulipas en el norte de Tamaulipas es bien peligrosa hay muchos casos de secuestros la gente espera en la cita logran recibir su cita viajan hacia la frontera a Renoza a Matamoros y están secuestrados y pierden su cita con CBP-1 por un secuestro que provoca mucha ansiedad y desesperación y cuando salen la gente no saben qué hacer así que hay algunas organizaciones como nosotros que estamos ayudando a las personas con citas perdidas de poder ingresar al puente pero eso depende en las conexiones en la red o lo que sea entonces bien difícil la gente sufre la violación los robos el abuso lo que pasa en el secuestro pierden mucho dinero y ha subido también el precio de rescate en los últimos meses es lo que hemos visto y la violencia ha crecido también y entonces eso es otra dinámica la gente esperando la cita y sufriendo de un secuestro antes de poder ingresar así que termino ahí sabiendo que tenemos muy poco tiempo muchas gracias Brian por tan puntual intervención y bueno antes de sé que estamos sobre el tiempo pero quería pedirles si quisieran quedarnos unos minutos adicionales después de la hora nada más para poder responder algunas preguntas y respuestas entonces y antes de abrir a las preguntas quisiera bueno obviamente además de agradecer a Alejandro Alejandra Brian por sus participaciones quiero también agradecer a la Ibero Puebla en concreto a Guillermo Irizar por habernos ayudado con este trabajo tras bambalinas de estar facilitando la reunión la grabación y todo entonces muchas gracias también para la Ibero Puebla para Guillermo Irizar y ahora sí si alguien tuviera alguna pregunta adelante no sé si tienen la opción de abrir su micrófono Guillermo o mejor que le escriban en el chat si pueden habilitar su micrófono pero tienen que levantar la mano ok entonces levantan así perfecto muy bien adelante buenas tardes lamentablemente no puedo prender la cámara no me deja mi nombre es Lina Lina Kawaski de Ecuador muchísimas gracias por las presentaciones muy ilustrativas de lo que está pasando en la frontera norte nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas cada vez más estamos sintiendo una segunda ola migratoria en el caso de Ecuador por toda la pobreza estructural las consecuencias de la pandemia pero además ahora la crisis de inseguridad el reclutamiento forzado y demás cada vez más ecuatorianos y ecuatorianas ustedes deben haber escuchado que están migrando hacia los Estados Unidos la pregunta que tengo es si ustedes en esa investigación presentada conocen si hay alguna diferencia o alguna característica respecto a los grupos que están migrando particularmente de América del Sur si son más hombres mujeres y demás porque a nosotros nos preocupa hemos visto acá en el caso de Ecuador la salida sobre todo mujeres con sus hijos para evitar justamente el reclutamiento forzado porque estamos ahora ya atravesados por el crimen organizado y todo esto se complica precisamente por la ruptura de relaciones de Ecuador en México por los acontecimientos que ustedes han podido observar muchas gracias colectamos la pregunta de Conrado de una vez para tratar de muy bien adelante Conrado ya te escuchamos si gracias la pregunta es directamente porque no he escuchado ya más sobre estos centros que se estaban abriendo en los países tanto en Guatemala como Colombia se había hablado algo de Costa Rica donde iba a haber procesamientos justamente como una alternancia CBP-1 conectados con estos procesos de solicitudes de asilo pero ya no he escuchado más se implementaron o se implementaron hay alguna vinculación o no y de este y segundo también si ha disminuido en frontera las personas que llegan a los albergues porque acá en el centro se ha dicho que se ha disminuido escuché yo en Nogales que ha disminuido las personas pero no así los flujos que son cada vez día más atrapados y secuestrados y llevados por las redes del narcotráfico y de este y ahí sacaron una nota el otro día de una un testimonio de por dónde los llevaron entonces que están aumentando ahí pero bajando en los albergues si alguien podría decir algo de las albergues del norte si yo de lo que yo puedo decir en torno a los ecuatorianos de si son más mujeres o o hombres yo creo que lo que yo he encontrado no solo en ecuatorianos pero es más unidades familiares lo cual implica mujeres con niños aquí hay que entender que muchas de ellas o mucha de la gente que yo entrevisté viaja con pareja no necesariamente con una pareja a la que están unidas legalmente casados lo cual presenta una serie de problemas también para la propia aplicación pero viajan en unidades familiares y un fenómeno interesante es son grupos multinacionales en el caso de algunos ecuatorianos que yo encontré por ejemplo la madre era ecuatoriana el padre era venezolano o la pareja era venezolana y los hijos eran chilenos entonces eso también le añade otra dinámica yo creo que significativa que no sé hasta qué punto tenga impacto también en la propia aplicación porque es una aplicación de repente es multinacional entonces yo lo que he notado más que hombres y mujeres son comunidades familiares y especialmente en los ecuatorianos yo creo que valdrá la pena ver desde los albergues qué es lo que ellos han percibido en la gente ecuatoriana que han encontrado sí pues yo puedo compartir que hemos visto un aumento de personas de Ecuador que han venido por nuestra ruta también y son son familias lo que hemos visto en algunos casos hombres solteros pero realmente de todos y encontramos mucho que se entregan y que ni sabían nada de la aplicación entonces encuentro a aquellas personas en el lado americano y han sido vueltos de las autoridades migratorias pero han pedido su derecho de pedir asilo entonces bien complicado si no clasifiquen por algunas excepciones o lo que sea con la ayuda de un abogado y según otro tema ha disminuido la cantidad de inmigrantes en los albergues aquí es lo que he visto en Renosa y en Matamoros y pues según nuestros entendimientos es por los esfuerzos de México mandando más y más gente en buses hacia el sur los que intentan cruzar el país lo atrapan y lo ponen hacia el sur así que en los albergues ha disminuido la cantidad de inmigrantes que están en el año 2024 gracias si igual coincido con el tema de la mayor presencia de familias ecuatorianas digo en lo que va de este año si hemos visto el 30 bueno que serían 35 personas todas ellas unidades familiares de origen ecuatoriano que han llegado aquí con nosotros en Nogales y de lo otro que comentaba Conrado si hemos visto una disminución de hecho los albergues que estamos aquí en Nogales no estamos a capacidad yo creo que estamos más o menos como al 50% de la capacidad lo que sí hemos detectado es que con esta solicitud expresa del gobierno estadounidense o más que solicitud pues un poco presión del departamento de estado estadounidense para endurecer las políticas de control migratorio en México lo que sí ha aumentado ha sido los reportes de abusos y extorsión de autoridades a lo largo de las carreteras entonces hay mayor presencia de estos puestos de revisión de guardia nacional de migración e incluso hemos visto que ya no sólo las personas extranjeras sufren extorsiones sino también personas mexicanas puesto que pues el abuso y el comentario es que saben que van a intentar cruzar y entonces que por eso tienen que pagar cuota para poder transitar también veo por acá que tenemos una pregunta de Clara del JRS en Estados Unidos respecto a si tenemos datos de qué ciudades están pidiendo más al momento de llenar la aplicación hacia dónde se dirigen las personas que completan el registro en el CBP1 en el caso de nosotros en Nogales concretamente aprovecho ya que estoy hablando para responder no tenemos este dato porque incluso cuando le damos algún soporte técnico a las personas para llenar la aplicación nosotros a toda costa evitamos involucrarnos en el llenado de la aplicación entonces tampoco preguntamos la ciudad a la que se dirigen cuando si nuestro trabajo de obra social está más bien acompañando si tiene más o menos algún registro para conectarlos en estas ciudades pero no es como una estadística generalizada sino más bien quienes están teniendo un acompañamiento específico que podríamos tener entonces no tenemos así como una estadística de eso ahorita a la mano no sé si los demás si tengan algún aporte de a qué ciudades van lo que sí yo sé es que a lo largo y ancho de los 50 estados en Estados Unidos sí yo creo que las ciudades de destino varían tremendamente y las ciudades de entrada en los puertos de entrada que buscan la gente busca a donde puedan solicitar la cita y a veces empiezan a jugar estando en Reynosa tratan Matamoros para ver si tienen mejor suerte pero los destinos son súper variados son súper variados obviamente hay una concentración en Nueva York en Washington DC en los estados que son más más amables yo creo que hay las estadísticas lo que lo que han mostrado del incremento de población inmigrante San Antonio toda la parte de Texas San Antonio tiene un incremento de inmigrantes gente que se está quedando muy grande Denver tiene un incremento muy grande Phoenix tiene un incremento muy grande y también Boston está teniendo otro tipo de incremento muy grande toda esta zona también del este Brian Ale algo que quisieran agregar de esto o pasamos a la siguiente pregunta que tenemos por ahí ok entonces Perla nos pregunta ¿qué pasa con aquellos que logran pasar la frontera? ¿se hay un seguimiento desde la aplicación? bueno no es desde la aplicación la aplicación es solamente un instrumento para poder pedir permiso de pasar una vez que ellos ingresan a Estados Unidos el fin de la aplicación se termina no cuenta como una admisión entonces como la persona está ingresando sin autorización legal de Estados Unidos inmediatamente son puestos en un proceso de deportación y la persona tiene que demostrar que califica para el asilo y por eso es asilo defensivo no quiere decir necesariamente que va a estar en detención si hay un riesgo de detención particularmente cuando se cruza sin cita o por un lugar remoto pero o cuando la persona tiene un antecedente específico pero el proceso de deportación lo puede tener en libertad y va a tener una serie de audiencias a las cuales se va a tener que presentar ese es el seguimiento entonces muy importante comentarlo la aplicación no da asilo los oficiales de CBP los de aduana y protección fronteriza en los puertos de entrada no dan asilo sino que una vez que la persona ingresa tiene que iniciar su proceso de asilo y sí o sí va a necesitar un abogado y ese abogado lo va a tener que costear ella misma la persona porque no es un tema muchos escuchamos el derecho a representación legal gratuita en Estados Unidos eso solo es para procedimientos penales criminales eso de tiene derecho un abogado y si no puede pagar uno la corte se lo va a poner no aplica en lo migratorio entonces eso también es bien importante va a necesitar un abogado de inmigración y si en México y otros países de Latinoamérica son caros acá son carísimos entonces eso también es importante saberlo para un tema de expectativas no sé si alguien quisiera agregar de eso de la pregunta de Perla o nos vamos por ahí creo que yo lo único que agregaría es definitivamente la gente tiene muy poca información muy poca información acerca de cuáles son los pasos que siguen una vez que logran entrar a Estados Unidos es muy poca información y hay toda una serie de dinámicas nogales con los programas que tienen un poquito de acompañamiento han estado desarrollando programas pero obviamente hay muchísimas complicaciones pero en mi experiencia es la gente al menos cuando yo los entrevisté en la frontera no tienen idea de cuáles son los siguientes pasos perfecto muy bien Lisbeth si gustas adelante gracias Pedro yo quisiera aportar en relación a la pregunta que hacía Conrado Conrado nos decía que no ha escuchado mayor información en relación con estas oficinas de movilidad segura que se habían abierto en otros países de la región tras el fin del título 42 entonces tal vez sumar que sí a lo largo de la región digamos también se ha visto se ha visto estas medidas y si las oficinas de movilidad segura están en funcionamiento en Guatemala Costa Rica Colombia y Ecuador y justo la semana pasada que se realizó esta reunión ministerial relacionada con la declaración de Los Ángeles esta reunión se realizó aquí en Ciudad de Guatemala y se hablaba que en este año más de 21 mil personas han sido reasentadas a través de estos programas de las oficinas en estos países en Guatemala Costa Rica Colombia y Ecuador y es más digamos como uno de los compromisos luego de esta reunión ministerial de la semana pasada incluso se habló de ampliar las nacionalidades digamos que son procesadas en estas oficinas entonces por ejemplo en el caso de Guatemala se anunció que ya no iba a ser solo guatemaltecos sino que se iba a ampliar esa elegibilidad a hondureños salvadoreños nicaragüenses que estuvieran en Guatemala entonces tal vez sumando a este análisis de contexto que nos han dado también los compañeros allá en frontera pues sí si vemos también más hacia abajo en Centroamérica y América del Sur digamos también hay medidas que se han ido tomando entonces vemos como este fin del título 42 también ha representado ese impulso a otras medidas tanto en la frontera México-Estados Unidos pero en el resto de la región entonces les voy a compartir también en el chat tal vez la nota la hoja informativa de esta reunión ministerial de la declaración de Los Ángeles de la semana pasada y ahí nos da un poco más de detalles sobre estas oficinas pero sí están en funcionamiento perfecto muchas gracias Lisbeth y creo que con esto ya hemos abordado las preguntas no sé si alguno de los presentadores quiere hacer algún comentario adicional a manera de cierre o perfecto pues nuevamente muchas gracias a todos los asistentes ya los estaremos contactando ahí para hacerles llegar la grabación de este video para aquellos que no pudieron participar y pues gracias nuevamente por su presencia y aquí estamos a la orden también cualquier pregunta tienen nuestra información de contacto entonces siempre libres en la medida de lo posible clarificar cualquier duda sobre funcionamiento o sobre políticas que hay aquí en la región ¿verdad?